La Policía Nacional Civil realiza patrullajes continuos y verifica que las personas cumplan con las medidas de seguridad del COVID-19. También se inspecciona que los conductores no infringan la ley estacionando los vehículos en cualquier lugar. La misión que tenemos es verificar primero las medidas de protección de las personas, andamos haciendo patrullajes, verificando y también viendo que la arteria principal esté un poquito despejada. Al menos a mi criterio se tendría que hacer los días más de comercio. Estamos pretendiendo hacer eso, tratando de ordenarlo de acuerdo con los dueños de los negocios. Y ellos están de acuerdo a que van a colaborar y tratar de ir despejando un poquito. Mientras la policía inspeccionaba la zona del mercado municipal, se observó que algunos conductores estacionaron vehículos casi en medio de la calle, obstaculizando el tráfico en este sector. Sí, sí, quizás porque vienen de Cantón o no sé, pero bueno, lo andamos haciendo preventivamente, diciéndoles, llamándoles la atención, verdad, para no afectarlos. Andamos muy pendientes de eso, tratando de estacionarlos bien, verdad, lo hemos hecho en coordinación con los cuerpos de agentes metropolitanos y estamos tratando de hacerlo. Lo vamos a practicar, creo yo, en Santa Rosa, creo que sería bueno eso. ¿El objetivo cuál sería? El objetivo sería que se mantenga el orden, verdad, y la seguridad de las personas. Lo mejor, como le digo, en este tiempo, verdad, la protección por la cuestión de la salud. El llamado a los conductores a acatar las medidas de seguridad para que no se puedan ver en serias dificultades con las autoridades. Informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Panea.